¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Aquí te has comentado un nuevo episodio de Mad Max. Vamos a continuar, lo dejamos en el episodio anterior, en donde estuve buscando al fancroterador y no lo he encontrado, así que bueno, eso lo dejaré para otro momento. Ahora vamos a ir a hacer la misión principal, o sea, la misión de modo historia. ¡Qué coño! ¡Eh, tú! ¡Va a mirar! ¡Mierda, cajera! Vale, hostia, lo sabía tío. ¡Lo sabían chavales! Te trabajaste el circuito de sangre por un par de años, sobreviviste, seas campeón, entonces, tal vez, puedo comenzar a enseñarte a ti, para un golpe en las razas. No tiempo, Torbón. Me necesito un golpe en las razas ahora. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ves esto? Estas son las luchas, pero se descanse. Y cuando se descanse, yo descanse con ellos. Pero, si un hombre, un hombre muy desesperado, hubiera que me traje unos nuevos. ¿Me entiendes, Wastelander? ¿Quieres nuevos bolsos? ¡Quieres nuevos luchas! Sí, quiero muchos de ellos. ¡Quieres nuevos bolsos! Los gajos... Los gajos... Los gajos... Los gajos... Los gajos... Los gajos... Pero nadie me ayudaría. ¿Por qué? Porque no tienen las piernas. Para el país. Dime exactamente dónde están. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada de navidad. Bajo lunas. El tío quiere Elemat como un arbolito de navidad. Vale? Baila con la muerte. Vamos, compañero Vale, mani, ¿dónde estás? Vale, ¿no es aquí? Aquí está, mira Vamos allá Una cajera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No hay alguna forma? No hay nada No hay nada No, no hay nada No, no no, Kiel. Buzzer, es... Es un maldito, es un maldito. No podemos ir. Ahora vamos a ir. ¡Buzzer! ¡Gaz, es, es, es! ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hinchado! ¡Hijo de puta! ¡Para tu mano! Hala, sigue solo para mi la puta. Vale, 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 vale. Espera que hay que ponerlo. Voy a hablar con un viejo amigo. A ver que información me da. Bajo Luna. Bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? A eso hemos venido. Mi personaje igual no tiene nada que perder. Y sin mucho que ganar. Hombre, ¿podemos llevar a Marquez? A ver. ¿Podemos llevar este vehículo? Lo te digo. Vamos a salvar este. Antes de nada, compañeros. Vamos a echar la gasolina. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro que voy a dejar ese vehículo. Vamos a ver. Pues vamos a ver. Lo que quiero es decir... Vamos a ver. Vamos a ver. No, estoy en el centro. Vamos. 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 ¿Qué pasa? Vale, estoy en las lunas, estoy aquí Bajo lunas No, 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 no No, 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 no No, 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 no. ¿Qué coño? Encuentra las luces No, 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 no lo que está haciendo Oh, oh, que hizo la lluvia de horro que nos encuentra en la luz No, no, que fue una ajeta sacada para que no trascenden su vida Posteriormente está' Carmen Mierda, hay bombas. Cuidado. Pasito. ¿Quién conoce estamos en el momento? ¿Quién conoce estamos en el momento? No, no, no! ¿Quién conoce a un singular? ¿Quién conoce a un Spiazz? ¿Quién conoce? ¿Quién conoce los ojos? ¿Quién conoce? ¿Quién conoce las olas? ¿Quién conoce? ¡Uff! A ver. ¿Por qué no atacan? Ni idea. Buena pregunta. Me estudia, si... ¿Qué van a hacer? ¿Van a ser mi sorpresa? ¿Por qué no atacan? No sé. ¡Hola! Vamos a salir de aquí, entonces. Un pasito. No, es que atacan no atacan. Me bajaron el puente y nada más. ¿Por qué no atacan? No sé. Están estudiando más. ¡Uff! Malo. Una pregunta. ¿Por qué tiene que ir con este coche precisamente? Sí, solamente. Bueno... Pero ahora no hay trampas. No sé. Igual están viendo si soy buena gente o no. Digo yo. No sé. No sé. No, la verdad es que es mejor ir en coche. Porque... Porque... Andando es todo... Tarda la eternidad. Es grande la puerta. ¿Qué es? La puerta de los hombres. Están viviendo con todos sus productos y verdaderos. Y tránsito. Ahora, M.D. Vamos a profundizar. Hasta que descubrimos lo que llegamos. ¡Mierda, abuelos! Si hay tormenta, yo no entera. ¡Mierda, abuelos! ¡Mierda, abuelos! ¡Mierda, abuelos! ¡Mierda, abuelos! Tranquilo. Si nosotros no nos metemos con ellos... Ellos igual no se meten con nosotros. Los das. Es ando la música, tío... Para elevar los lardos... Las cositas, las robas. Todo esto es lobo aquí también. Tengo que seguir. No, si, si saquearás, saquearás en todos lados. Yo fui despacio y no va a ser que me encuentre en una mina. A ver, el coche aguanta. Pero no sé cuánto. Ya te digo. Ni que lo diga yo voy a matar. ¡Suscríbete! Vale, estamos aquí, creo. Vale, cuidado. Espera a mi ayuda, Charlie. Tranquilo. No es por nada, pero tengo que ser los videos, eh. Y no es de 2. Vale. Muertos, muertos. Y más muertos. Vale. Hay alguien. Hay alguien. ¿Hola? No sé. Todo me pasa muy extraño, eh. Pero bueno. Lucidos a luces. El tipo igual que tipo. Eh, eh, eh. Hay comida, hay comida, hay comida. Bueno, comida. Eres lo que comes. No es. No, eso. Hay otra razón. Porque cuando te mueres. Eres un. Te convierte en una especie de gusano. Me da igual si cojo todo o no cojo nada. Yo voy. Yo, eh, voy andando. Si no he encontrado. Sin chataza. Pues bien. Si no, pues. Manguera. Vale. Aquí me habían estrellado. Supuestamente es por aquí. No me gusta nada, eh. Las cosas como son. Bueno. Contrinas no. En fin de tout. O bruno. El chico no casero. No. Creo que se estábambienta. No metes una zampa. No. No me. No, no. No, lasoot. Lo, lasoot. No. Se. Lo... a ver por aquí me cago en esto ya parece un tildado en serio tantas medidas no es buena me cago solo son maniquines tengo unos trofíos eh no me gusta tener trofíos vale eh quien es ese quien es ese vuelve no me cago en el vuelve no me cago en el ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres morir? ¡Vamos! ¿Quieres morir? ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Channy! ¡Vamos! ¡Vamos Charlie! ¡Alega rápido! ¡Vamos! ¡Estamos en tu puta madre! ¡Vamos Charlie! ¿Por qué me ponen? ¡Yo sigo por aquí! ¡Vamos! ¡Alega, me llevo atrás de obra. ¡에서! ¡Vamos! ¡Cantamos! ¡No, no! ¡No puedo! ¡No! ¡Vamos! Tranquilo que voy, que voy sobrado, el coche es bastante brindado, y voy bastante sobrado. No me tocáis los cojones, que vais a morir. No me tocó, no me tocó, no me tocó. Charly debajo le das. Tranquilo Charly. Charly. Arregla. Me gusta tener coche perfecto estado. ¿Qué hago? Vamos. Vale. Cuidadito. Uff, todavía no me pasaron los cojones, eh. Así que cuidadito para que aquí pueda haber sorpresa. Vamos. Vamos. ¡Buen Ojos, ojos, esto es grande. Hasta luego, tengaos. Yo, se lo digo A hostias No me llegan a nadie A hostias no me llegan a nadie En cajeras siempre a hostias no me llegan a mi dios Están locos, tío No me dicen que como guetan Que están como putos locos, tío No se ha ido Vocalizad un poquito, compañeros Vocalizad un poquito Que no se entiende nada No me están, seguramente Que no ha tocado a un amigo En su puta vida Pum Porque choqué, hijo Vuelve con Vale, vamos a hacer Aquí tienes Y cero Así estás a punto De caramelo Para los funcionadores Gracias Gracias Vamos a ver Vamos a ver Bueno, eso puede funcionar Bueno, vamos a tener un pequeño accidente ¡Empresado! ¡Empresado! ¡Un nuevo contesta! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es su posición, chico? ¡Más, chico! Más, más Más, más Una más cosa Necesitas un partner Alguien se ha cerrado por la lucha En las races de gas Bueno No hay demasiado lefto para elegir ¡Voy a correr! Yo tengo un compañero Tengo a... Tengo a Chamblee Vale Vale Tengo que encontrar un luchador Vale ¿Y dónde encuentro un luchador? Aquí faltan campos de minas En todos los terrenos me falta una mina Y aquí Un campamento Y una mina Aquí una mina Aquí una mina Aquí nada Aquí sí Aquí una mina Aquí nada Aquí una mina Y aquí Y aquí ¿qué me falta? Un campamento y una mina Por eso No está desbloqueado Y aquí me falta un falcoteador Que es lo más difícil Bueno Esto también me lo tengo culo Pero bueno Ahora necesito Bueno Vamos compañero Vamos a buscar un copilato Vamos a buscar un copilato Ahí está Ahí está El gancho Aunque no sea un gancho muy potente Es un gancho Me meto unas hostis de mierda En serio Estás tornados eh Vale Un luchador ¿Para qué te haces tu luchador ahora? Es una carrera ¿no? A saber Bueno es una carrera muerte solamente No solamente Salimos de De la ciudad eso Del vertedero ¿Dónde estamos? Ni idea Jumbo A la antepista 6 de 6 A ver El coche coge No digo que no Pero en aceleración Va Muy roja Lo que pasa es que no sé Si voy a Si voy a Si voy a A luchar con este coche O con el otro No confían eh No confían en nadie Bebe bebe Estás De nada De nada De nada A me queda bien Así Pero le hago un Ojo Hipster Uy 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 esos pinchos Vamos compañero El coche le cuesta, porque tiene mucho blindaje, mucho mucho, por eso le cuesta, le haría falta que tuviese ¿De qué más se ven este tío? ¿No sé? No sé que no eres aquí para competir, puedo verlo en tus ojos Estoy buscando un luchador para ir a la competición de la competición de la competición Ellos dicen que conoces ellos todos Una luchadora, como yo, es fácilmente flotada Me puedo ayudarte, después de todo Me dame un nombre Solo solo uno, Tenderloin Ella se llamaba grande, ahora ella saca la masca, día y día Pero Kroo piensa que un golpe a los grandes, podría hacer una chica buena, ¿verdad? ¿Dónde está? En la parte, arriba en ese gas Pero cuidado, ella todavía le encanta un buen murder Vale, aquí no está Ah, está aquí, hostia Iba a coger el coche, pero no hace falta Aquí está Hola Oh, hombre, a ver, no es que esté muy buena, que digamos Uff Tú estás metida toda en él Seguramente que es Nifam Gasolina La buena Esta es pasada, lo de todo, ¿eh? Pensaba que estaba buena, que no Joder, estamos con un favorcito Mima Bueno Vale a ver con el coche Si puede ser la chica Aquí hay agua, aquí hay agua, espera Como siempre Un traguito de bubbo Y aguita A ver Kroo Dashly Oh, no Que mal que se vea Si, 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 si No puedo hacer, pero necesito partes Y luego nos vamos a encontrar Y ahora Ah, bueno Pues vamos para aquí Bueno, chavales, ya estamos aquí de nuevo Eh, aquí había una misión de Páramo Pero No es aquí de nuevo Así que, bueno Eh, como no quiero que se haga el vídeo muy largo Vamos a dejarlo por aquí Y nada Eh, esperamos que Os Lo estéis pasando bien Es Lo único que pretendo Que lo paséis bien Y nada más Así que Si os ha gustado Dale a like Favorito Dejad vos los comentarios Y suscribíos Un saludo Un abrazo Y hasta el siguiente vídeo Chao, chao 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 Gracias.